Hola que tal amigos, hoy vamos a elaborar un cisne hecho con globos, el cual vamos a utilizar para nuestro evento de febrero, así que vamos a darle. Hola pues les voy a mostrar lo que son los materiales, en esta ocasión vamos a utilizar 12 globos blancos, los cuales también son llamados globos perla o metálicos, así que vamos a utilizar 12 de este tipo. 4 globos largos para hacer lo que son las alas y el pico, un plumón negro para hacer lo que son los ojitos y una bombita para inflar los globos, así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, pues vamos a utilizar en esta ocasión 10 globos de la misma medida, y dos un poco más pequeños, también de los largos tienen que ser dos de la misma medida y dos un poco más pequeños, así que ¡diviértanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos pues este ha sido el Cisne ya terminado espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima